Salgo a recorrer A recorrer tu desnudez de madrugadas A recobrar el nombre fiel De tu cintura y de tu piel En estas calles donde vivo y donde canto Salgo con la simiente del amor Entre las manos Habrá que arar en la oscuridad Y cosechar la claridad La maravilla de otro tiempo crecerá ¿Qué será lo que guardas en la piel? Ese olor que no se puede olvidar Que ya ni puedo respirar Cuando me voy Cuando no estás desde lejos Me puedo imaginar Caminando en tu playa y tu jardín Pero preciso estar en ti Para crear, para reír Pero preciso estar en ti Para crear, para reír Salgo a disfrutar del mar Y el verde en tus caminos De esa sencilla libertad Que en fin no me vas a negar Aunque nos falte Tanto trecho por andar Cuando se apague en mí Esta vocación de darte sueños Ya no seré el que canta hoy No pido estrellas ni oración Otros vendrán a continuar Lo que quedó ¿Qué será lo que guardas en la piel? Ese olor que no se puede olvidar Que ya ni puedo respirar Cuando me voy Cuando no estás desde lejos Me puedo imaginar Caminando en tu playa y tu jardín Pero preciso estar en ti Para crear, para reír ¿Qué será lo que guardas en la piel? Ese olor que no se puede olvidar Que ya ni puedo respirar Cuando me voy Cuando no estás desde lejos Me puedo imaginar Caminando en tu playa y tu jardín Pero preciso estar en ti Para crear, para reír Pero preciso estar en ti Para crear, para reír ¿Qué será lo que guardas en la piel? ¿Qué será lo que guardas en la piel? ¿Qué será lo que guardas en la piel?